Por encima del debate está en el Ministerio del Interior, o sea que es el que tiene la competencia en eso, señor. Algo muy concreto, muy suscrito, pero interesante me parece a mí. Ustedes dan un aporte de saldo pedagógico a una junta. ¿Ustedes cómo ejercen una debilidad de magistralización sobre esos recursos que están bien utilizados? Para los pedidores, su merced, nuestra presidenta acá le va a dar un testimonio. Si quiere ahorita se reúne con ella y ella le va a decir que ella fue ganadora de horas con saldo pedagógico, cómo el IDEPAC estaba pendiente de sus manejos. A la edad, ya ahorita quiere reír y ella le va a dar el testimonio de cómo es que personas del IDEPAC están vigilando todo el tema del contrato. Su merced sabe que es un contrato de prestación de servicios. Como un contratista. Nosotros estamos contratados, Jorge Iván está contratado por seis meses. Y estos seis meses tienen unas obligaciones contractuales. Que yo tengo que presentar mes a mes un informe de lo que estoy presentando y qué es lo que me estoy gastando. Es lo que me van a hacer las organizaciones comunales, presentar un informe mes a mes de lo que se está gastando para que le sigan desembolando dinero. Igualmente hay unos supervisores del contrato que están vigilando que... Es que fue tan lindo horas con saldo pedagógico, mi hermano, que sacaron una lista como si usted estuviera en Colombia a comprar eficiente. Y tienen una puntilla que vale un peso y si no, que vale un peso a 20 pesos. Está lindo. Claro. Pero tenemos vendedores. Una pregunta. Cuando el conciliador no tramita, ¿qué hacen? Y porque ahí los procesos con el mismo... Súper importante eso. Mira, pues, el proceso es... Sí, ponemos, vamos a hablar de los procesos. El primero es el proceso declarativo. La Comisión de Convivencia y Conciliación, por medio de la secretaria y el señor fiscal. Y el señor fiscal, le presentamos un informe a la Comisión de Convivencia y Conciliación, donde le decimos, señores Comisión de Convivencia y Conciliación, solicitamos a ustedes muy amablemente, por favor, retirar a estas personas por las siguientes causales. Primero. ¿Por qué ya no residen en el banco? ¿O entre la jurisdicción? Sí. Yo creo que es eso el más importante. Yo creo que es lo más importante. Porque si podemos colocar a nosotros, las personas que fallecieron, ¿quién fue quien me dijo? Uy, es que suelo con muchos pantallas, ¿no? ¿Su comercial fue quien me dijo? No lo ponga. Si no lo quiere acá, la secretaria, sumarse, lo va a subir acá, en la declarativa. Y va a poner personas que fallecieron, que presuntamente fallecieron. ¿Qué pasa con el número? Porque si el número es significativo, se va a quedar todo el consecutivo. Ya, vamos para eso. Usted me está diciendo el momento de traspasar todo. Ya, vamos a sacar que es un declarativo. ¿Qué nos dice el declarativo en cada uno de los estatutos de su organización comunal? Le cipula unos días. Ejemplo. Cuatro documentos. Primero, heredito. El fallo. La notificación. Sí, señor. Ya le voy a decir cuál es el. Está, el acta de apertura, el acta decisorio, el edicto declarativo y el acto de firmeza. Estos son los datos que quieren que ustedes se renuncie con su gestor y que les establezcan hacer esos datos. Esto también lo dicen sus estatutos. ¿Vale? ¿Cuál es el término? Entonces, digamos, ejemplo. Cinco días. Se postulan en cinco lugares diferentes las pruebas escolaristas que vamos a depurar. Eso es súper importante que hay que sacarlo porque ahorita se viene una reforma estatutaria. Y en la reforma estatutaria debemos de tener el 50 más uno para que nos lo atreven. Si no, nunca vamos a tener ni cuoro, ni decisiones, ni nada. Entonces, hay que hacer un esfuerzo entre la Secretaría y la Comisión de Convivencia y Conciliación. Les recomiendo que se lean el capítulo de los conciliadores en el procedimiento de la legislación declarativa. En esta legislación demoraría media hora, pero eso quiero que se lo leamos, que son unos términos importantes. ¿Listo? ¿De los conciliadores en qué proceso? Declarativo. Esa es para lectura. ¿Cómo se refería? Ah, eh... Termina ahí la figuración declarativa. Que esta la va a hacer la Comisión de Convivencia y Conciliación y eso está dentro de sus estatutos. La figuración declarativa. Esa es la que ponen. Si son mil, se pueden poner ochocientas personas. Y si nadie se presenta y no presenta ningún recurso, en mes y medio, ya usted tiene mil personas, ya tiene cincuenta personas. superimportante ya hay un segundito para terminar ya vamos para eso en la acción declarativa hay uno superimportante que ustedes cómo queremos accionar la acción de convivencia y conciliación reviven conflictos pero me di cuenta que de verdad no es un poco loco es un 50 mil pesos sino fue un poco loco como de un 2 millones de pesos entonces lo que yo hago es decirles una C la declaro culpable ¿qué son comisiones de convivencia y conciliación? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? para las sanciones para las sanciones yo los cito y esto sube un debido proceso eso es como cuando uno va cuando las personas van a interagatón ante el juzgado entonces se cumplió un debido proceso lo llaman les hablan presenten las pruebas en tanto término hay una decisión y hay un fallo para la comisión de convivencia y conciliación donde dicen señor usted por las causales que se están imputando si lo declaramos no lo declaramos exonerado sino todo lo contrario que se está impago por una causa que más o menos son 24 meses 10 meses o 6 meses a mí me gusta decirle a los conciliadores a pedirle lo máximo lo máximo porque si vamos a sancionarlos es un desgaste es lo máximo 24 meses de esa filiación se emite un fallo y este fallo va a segunda instancia que segunda instancia se llama la comisión de convivencia y conciliación de Asojuntas donde Asojuntas vuelve a realizar ese lío y ratifica que al señor sí lo habían desabido 24 meses emiten un fallo y ese fallo se lo emite al Tidepac y el Tidepac lo que hace es sancionar a esa persona por 24 meses aparece en la plataforma y jamás de los camases por 24 meses puede ir a una organización comunal en Bogotá y en Colombia puede concursar copias a la fiscalía o porque no le pones una sanción si no le pones de caso de administrativa porque es día de las asambleas porque la persona tiene conflicto porque yo la rendí para que a ella no me volviera a pagar pero que es diferente que si la persona se me llevó 100 millones de pesos yo voy a la fiscalía general de la nación si el concurso copia a la comisión de convivencia y conciliación ellos entienden un fallo de las asambleas y segundo que se realicen las investigaciones pertinentes para un tema penal porque eso ya se llama malversación y encuadamiento apropiación o apropiaciones de la comisión de convivencia yo le metí un fallo para el tema de la sanción pero le corre la competencia que es el IEPAC donde estudia primero que todo todos los deberes y obligaciones y porque lo están imputando el ejemplo de las denuncias con la fiscalía entonces yo lo que hago es pero ya hay fiscalía ya pusieron la denuncia ya puso un conocimiento entonces yo como entidad administrativamente me toca darle traslado a la fiscalía y reiterarle que ya se está adelantando una investigación y nosotros como mismo exigir en ese control en las asistencias y en los seguimientos hemos evidenciado que si se llevó 100 millones de pesos de la comunidad o sea dinero público estoy hablando de que una fiscalía ¿quién me va a fichar? es que ahí sí lo que quieran hacer es un mercenio yo identifico que se llevaron el dinero secretario yo me voy a la fiscalía general de la nación ¿usted es un mercenio? el representante legal es un mercenio cualquiera de los afiliados son veedores un mercenio si porque el propio directivo se confundó para llevarse 200 millones pues ninguno de esos cuatro se va a denunciar ¿no? ustedes obvio y la asamblea dice queremos el tuntún y tome la tasa ¿qué puede hacer? que la asamblea quiere hacer los tuntún es que estoy como líder digamos cualquiera no puede hacer ¿cierto? usted le dice al fiscal dentro de sus obligaciones se está informando las administraciones los dineros los recursos de la organización comunal entonces por favor le solicito usted que vaya y pongo la denuncia no porque estoy con el juego junta directiva no porque estoy en el común yo como afiliado y pongo la denuncia y hoy leía la comisión de convivencia y conciliación que son neutrales su merced acá les paso esta denuncia para que se inicie la investigación y si no no porque se convivencia también tiene su merced que yo le tendría que decir como lo de yo ahorita quince días para decirle hago parte del rollo hago parte del rollo si hago parte del rollo pues no me responden entonces yo que hago a donde voy a las preguntas gracias si y si no a las preguntas aquí voy a las iepar recuerden todos los problemas no los tiene el iepar hay que sustituir el debido proceso primero la comisión de la junta de acción comunal si no a las preguntas y si no a la iepar muchas gracias